Yo, Rocío Broilo para Wear Experiences. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo has amanecido? Muy bien. Dicen que dormiste bastante bien. Sí, bastante. ¿Por lapsos? Dormí en distintos lugares. Ajá. No recuerdo el nombre bien de la disco donde dormí, pero dormí en una hamaca, dormí en un sillón, y luego en mi cama del Hotel Salvador Gaviotta. ¿Y qué tal este paisaje? Increíble. Lo que más me gusta es el muelle, porque tiene un aspecto total de película estadounidense. ¿Y qué tal todo el ambiente? Bello. Puro caribe. Tenemos el restaurante, que es tipo, ¿cómo se llama? Chosa. Sí. Chosa se le dice, ¿no? Ustedes también le dicen choza. Chosa, rancho. Tenemos palmeras, pasillitos llenos de árboles que te asemejan a la selva. Y entre medio de todos esos árboles se encuentran los bungalows, donde te podés quedar a dormir. Y es todo de madera, todas las estructuras de madera, o sea, lo que hace que sea caliente, pero bueno, constan de ventiladores, así que, súper rico. Ok. Hemos dejado el sonido del mar para que la gente escuche cómo se ve. Ok. ¿Verdad? Aquí tomaste, anoche, Miguel García, productor de War Spils. Probamos, bueno, no quería tomar cerveza, porque habíamos tomado cerveza en otro restaurante, y en la discoteca aproveché de tomar Cuba Libre. Pero luego empezaron a sacar unos tragos que se llamaban Turbo, que es whisky, ron, tequila y guipico. Mmm. Muy rico. ¿No tiene ninguna bebida que no lleve alcohol? Eh, sí, melocotón. Ok. Delicioso. Delicioso. Perfecto. Son cuatro bebidas blancas. Sí. Esta la está pasando, solo una impresionante. ¿Cómo se puede pasar un momento en este lugar que no sea espectacularmente bien? Así la estoy pasando, espectacularmente bien. Esto es increíble, aconsejable, disfrutable, como quieran decirlo. Bello. Estamos en War Spils. Seguimos en Livingston, Guatemala. Y ahora nos encontramos en el Hotel Salvador Gaviota. ¿Qué puedo decir de Salvador Gaviota? Es un paraíso terrenal. Acá estoy con la dueña, Lizeth, que nos va a comentar un poco sobre este hotel. Dándole la bienvenida a este gran equipo de World Experiences. Bienvenidos a Hotel Salvador Gaviota, en el Caribe guatemalteco. Estamos, pues, voy a hacerles un pequeño, como que estamos en casa, ¿no? Para poder llegar ustedes hasta esta bella área del Caribe, es por el lado de Izabal. Estamos ubicados en la playa de Río Quehueche, en Livingston. Y, pues, ustedes mismos podrán observar. Van a poder compartir una parte de lo que es sobre el lado de enfrente que tenemos de Punta Gorda Belice. Podemos accesar hacia Punta de Manavique, ya sea hacia Honduras, o Río Dulce, o bien Puerto Barrios. Para llegar hasta acá, nosotros podemos darles nuestro traslado acuático, profesionalmente, con una gran seguridad. Y podemos también ya llegar acá, hospedarlos en nuestras diferentes habitaciones, con nuestro servicio de restaurante y bar. Y, pues, como que se sientan en casa. Tenemos habitaciones que son para grupos familiares y habitaciones también para personas, o sea, le llamamos dobles o triples. Y, pues, creo que están con los brazos abiertos para que todo el equipo y también ustedes que nos están viendo vengan a disfrutar de la playa, del mar, del aire, de las gaviotas, de esta naturaleza que es increíble. Un paraíso que Dios nos ha regalado acá en Livingstone, Izabal, Guatemala. Lisset, ¿me puedes dar algún número de teléfono para hacer reservaciones o una página web? Sí, como no, para ustedes pueden accesar a nuestra página, que es www.hotelsalvadorgaviota.es.tl O bien a hotelecológicosalvadorgaviota.com Y pueden llamar al 7947-0874 o 5400-1005 Los esperamos con los brazos abiertos. No lo dudo, así nos esperaron a nosotros y realmente la pasamos súper bien, sumándolo personal. Bueno, Lisset nos va a comentar cómo llegar a este increíble lugar. Sí, ustedes se preguntarán cómo pueden llegar. Pues bien, nosotros les podemos proporcionar ese traslado desde Puerto Barrios, hacia el hotel directamente, desde Río Dulce o bien desde Livingstone. Con los precios en los que ustedes pueden contactarnos a los diferentes números que les dimos para que puedan hacerles sus tours y puedan conocer de estas maravillas. Bueno, Lisset, te pediría que invites a la gente que comparta esto con vos porque no se lo pueden perder. Bueno, pues sí, estamos también esperando a todos aquellos que nos ven en el mundo entero para que también vengan a disfrutar de este lugar paradisíaco a través de la página de World Experiences. Así es que por favor, chequenlo y verán que no se van a arrepentir. Estamos esperándolos para que nos visiten y hacer todos los tours que ustedes quieran en los diferentes lugares de esta bella Guatemala. Gracias, Lisset. Es un placer conocerte y haber estado en este hotel. Bueno, vamos a hacer entrega oficial aquí a Lisset que nos ha atendido súper bien y bueno, súper recomendable este hotel. Eso tiene que ver la belleza del hotel, también la belleza de las chicas que hay ahí. Y bueno, es una combinación de todo, ¿verdad? Estamos en naturaleza. Y miren, tenemos que dejar un recuerdo. Una camisa de las modelos de World Experiences. Así que se la tenemos que dejar como una modelo oficial que vamos a dejar aquí en Livingston, ¿verdad? Y luego, para que puedan ver la página de Internet, vamos a dejar unos stickers para que la puedan ver, ¿verdad? Así que Lisset, le hacemos un entrega oficial aquí en los stickers y una camisa de World Experiences. Gracias. Así que, para que quede un rasgo aquí en Livingston, ¿verdad? De que estuvimos. De que estuvieron. Excelente, excelente. Gracias. Me les bendiga. Bueno, Lisset. Muchas gracias. Gracias por todo. Adiós. Gracias. Este World Experiences, sigan con nosotros. Gracias. Gracias.